Música No sé si existirás en mi pena, al ver que solo triste y olvidado, mi vida la haría alcanzar, mi vida la haría alcanzar. Música No sé si existirás en mi vida, mi vida la haría alcanzar. No sé si existirás en mi vida, mi vida la haría alcanzar. Música No sé si existirás en mi vida, mi vida la haría alcanzar. Mi vida la haría alcanzar. Música 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 Música